La naturaleza es imparable. Su secreto para crecer siempre es adaptarse a todos los cambios. Ahora, nuestra agricultura está cambiando como nunca antes. Cambia el mercado y cambian tus formas de producir, tus necesidades, tus exigencias. Nuevas herramientas para un nuevo contexto. Ascenza acompaña tus objetivos. Producir cada vez más y producir mejor. Para un consumidor que está cada vez más cerca. Ahora, es hora de acortar la distancia entre el campo y la mesa. El mundo entero vive del campo. De nuestra parte, contamos con el más poderoso de los aliados. La naturaleza, siempre imparable. Y tú, que decides Ascenza, porque eres imparable.